Acaba de ocurrir un hecho importante, detuvieron en el municipio de Leonardo Bravo, uno de los municipios más golpeados por toda esta ola de violencia en el estado de Guerrero, a Santiago Mazarí Hernández, alias El Carrete, lo detuvo la Policía Federal junto con el ejército en este municipio. Elementos de la Policía Federal y del Ejército detuvieron a Santiago Mazarí Hernández, El Carrete, presunto líder de Los Rojos, está detenido por varios delitos, delincuencia organizada, secuestros, delitos contra la salud, etc. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que fue capturado en el municipio de Leonardo Bravo junto con otro sujeto identificado como Marco, quien se presume podría ser su principal operador, De acuerdo con la propia dependencia, este presunto delincuente identificado como uno de los principales generadores de violencia en Guerrero y Morelos fue detenido. En acción conjunta realizada por elementos de la División de Inteligencia de la PF, la Sedena y la Sedena en el estado de Guerrero, se cumplimentó la orden de aprehensión contra Santiago Mazarí Hernández, apodado El Carrete, por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro. El 27 de agosto de 2018, el comisionado de seguridad del estado de Morelos, el delincuente Capella Ibarra, que ahora trabaja en la península de Yucatán, allá en Quintana Roo, dio a conocer la captura de uno de los hijos de Santiago Mazarí, alias El Carrete, presunto líder de Los Rojos. Ibarra aseguró que la detención se efectuó cuando elementos de la policía de Morelos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Los Pilares del municipio de Jujutla. Hoy es detenido El Carrete. También Cuauhtémoc Blanco publicó este tuit ahí en su cuenta, reconozco el gran trabajo coordinado entre la Policía Federal y la Sedena, que dio como resultado la detención de Santiago Mazarí, El Carrete. Este es un certero y duro golpe contra la delincuencia organizada que tanto ha dañado a nuestra sociedad. Dijo Cuauhtémoc Blanco, recordemos que Los Rojos no solamente tienen su zona de influencia en el estado de Guerrero, al Carrete lo detienen en el municipio de Leonardo Bravo, en el estado de Guerrero. También trabajan, entre comillas, y tienen esta zona del estado de Morelos como una de sus plazas. Y también el estado de Morelos ha sido golpeado durísimo por estas organizaciones, Los Rojos, Los Ardillos, Los Guerreros Unidos, Santiago Mazarí, pues es, por decirlo así, era, ¿no? Ahora sí que el enemigo número uno de Guerreros Unidos de esto que dieron por denominar un cártel y que no había referencias hasta antes de lo que ocurrió con los muchachos de Ayotzinapa. Pues bueno, detenido El Carrete. Lo escuchamos incluso en audios, lo escuchamos, supimos muchas cosas de él, no sé cuántos videos hayamos subido aquí al canal en relación a este personaje tan nefasto, pero pues qué bueno que está detenido. A ver ahora, ¿cuántos años se queda guardado porque luego les da por meter los 15 días y después sacarlos por la puerta de atrás y hasta con una disculpa? Disculpenos usted, señor Carrete, no vaya a ser. Ojalá, ojalá de verdad lo sentencien y que no le den posibilidad de salir. Esto es bueno, es muy bueno. Desafortunadamente es poco para lo que realmente está ocurriendo en Morelos y en el estado de Guerrero y en toda esta zona donde tenía influencia o tienen influencia Los Rojos. Es poco realmente. No va a acabar con esto todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, qué bueno que lo detuvieron. Desafortunadamente en este momento ya hay alguien que está ocupando su lugar, porque así ocurre.